Bueno, felicitaciones, tu primera experiencia, ¿cómo fue? Impresionante, impresionante, feliz, una experiencia inolvidable. Logramos lo que fui a buscar y... solo más que palabras emotivas y bueno, una sensación re linda. Lo disfruté mucho, fue muy difícil, me costó bastante. Muchas veces pensé que se me escapaba el sueño, pero... por suerte me hice fuerte y pude llegar a cumplir la meta. ¿Y cómo hiciste en esos momentos duros, en esos momentos en que, como vos decís, pensabas que se te escapaba el sueño? Había que aferrarse a las cosas, a los valores que uno tiene, sobre todo a mi familia. Había cosas que me estaban esperando y eso es lo fundamental para que ese sueño se pudiera cumplir. Más allá de la competencia física, también es una competencia con vos mismo a nivel psicológico, para estar fuerte. Sí, de hecho, cuando uno se marca, sabe que el Espartatron no es una carrera. El Espartatron es Espartatron solo para ultra distancia y son 75 carreras en una. Y había que hacerse fuerte en eso y, por suerte, la cabeza me da para eso. ¿Cuando llegaste, cómo fue? Uf, ya habrán visto algunas imágenes, sumamente emotivo, impresionante. ¿Te vas a seguir preparando, a seguir corriendo? Sí, 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 sí. Sé que físicamente terminé muy bien, muy bien, mejor de lo que esperaba. Terminé con muchas lindas sensaciones y quiero preparar el año que viene. El año que viene esperamos hacer unas lindas carreras acá en la Argentina. Poder una linda marca 24 horas y esperar poder, si se puede económicamente, llegar a México a correr otra carrera con los signos de estar humano. Bueno, felicitaciones de nuevo. Déjame agradecerle acá en la municipalidad, al Círculo de Atleta, al Cabo, a Gloria, y a toda la gente que me ayudó, y a los esponsores, y a la gente que siempre está, y a mi familia principalmente. Felicitaciones, ¿qué sentiste en esta carrera, en repetir esta carrera tan importante? Y para mí, repetir la carrera fue convivir con otro grupo, sentir otra carrera más y llegar. Bueno, y además, en representación también de toda Latinoamérica, un muy buen puesto conseguido. No, en sí conseguimos, llegamos casi al 67% de las comparaciones de los otros países que se quedaron. Llegamos muy bien. ¿Diferencias con la carrera anterior? Diferencias con la carrera anterior, no tuve problemas físicamente, solo que me dormí en el kilómetro 200, y bueno, la cosa es chiste. Recién hablábamos con Darío y nos comentaba del hecho de los momentos duros, ¿cómo se pasa eso? ¿De dónde se sacan fuerzas? Imaginemos una carrera tan larga que debe haber momentos de que uno flaquea un poco. Y los momentos que flaqueás por ahí con el cansancio, cuando te perdés, como me pasó a mí, me perdí y volví a agarrar la ruta y bueno, y en ese momento cuando te quedás, viste, medio cansado, solo, cuando se te van adelante, ahí empezás a flaquear un poco, pero no, a mí no, psicológicamente estaba duro, duro y por ahí físicamente no completé el entrenamiento. Ah, pero bien. Y ahora, ¿tenés otro sueño? Si tuviera plata y decir, mira, tengo plata para ir a tal carrera, sí, podría tener otro sueño, pero... A buscar sponsor, que la gente está mirando esta nota y apoyar a tanto a vos como a Darío también, que son atletas locales. Y esperemos, esperemos, si habría posibilidades de conseguir un sponsor, sí, ahí, por ejemplo, repetir esta, pero con un mejor resultado y también tenía sueños de ir a correr con los tarahumaras en México y ese sería otro sueño, pero no sé, y también pensaba dejarlo, así que lo vamos a ver, lo vamos a pensar bien y veo que hago. Bueno, felicitaciones. Gracias.